Los obispos Rolando Álvarez, Silvio José Báez y el Cardenal Leopoldo Brenes son las personalidades públicas mejor evaluadas en el país, mientras que Daniel Ortega, Rosario Murillo y Laureano Ortega Murillo tienen los peores índices de opiniones desfavorables en la última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup en Nicaragua, elaborada entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre. Monseñor Álvarez, reo de conciencia y obispo de la diócesis de Matagalpa y de Estelí, obtuvo un 47% de opinión favorable y un 32% de opinión desfavorable. El Cardenal Brenes registró un 46% de opinión favorable y un 33% desfavorable. El obispo auxiliar de Managua, en el exilio Monseñor Báez, obtuvo un 43% de opinión favorable y un 33% desfavorable. Es la primera vez que estos tres líderes de la Iglesia Católica Nicaragüense coinciden en el podio de un estudio de opinión pública. Además, son los únicos personajes que obtuvieron un índice positivo igual o superior al 10%. Mientras tanto, Daniel Ortega obtuvo una opinión desfavorable del 46% y una opinión favorable del 38% para un índice negativo de menos 8, similar al índice negativo que registró Laureano Ortega Murillo, quien captó un 43% de opinión desfavorable y un 35% favorable. Rosario Murillo tiene un índice de menos 5%, con un 44% de opinión desfavorable y un 39% favorable. La dictadura publicó 34 fotografías y videos que ofrecen pruebas de vida de Monseñor Rolando Álvarez después de ocultarlo durante ocho meses bajo condiciones de aislamiento en la cárcel a modelo. En los videos y fotografías de mala calidad, el obispo luce pálido, demacrado y más delgado que la última vez que la dictadura lo exhibió el 25 de marzo de 2023. En las imágenes se muestra un salón decorado con variedad de alimentos, a pesar de que el obispo Rolando Álvarez en realidad está confinado en una celda de máxima seguridad desde febrero de 2023. Excarcelados políticos confirmaron que la supuesta celda preferencial en la que el Ministerio de Gobernación exhibió al obispo es una sala de visitas para presos extranjeros o visitas especiales en la cárcel a modelo. La gran mayoría de los nicaragüenses demanda la liberación del obispo reo de conciencia Rolando José Álvarez, revela la encuesta de Sid Gallup auspiciada por Confidencial y elaborada entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre de 2023, antes que la dictadura lo exhibiera públicamente por segunda vez desde que fue recluido en la cárcel a modelo. Sid Gallup preguntó a 800 ciudadanos por vía telefónica cuál es su opinión sobre la condena al obispo Rolando Álvarez. El 72% de los encuestados dijo estar en desacuerdo porque el religioso es inocente y debe ser liberado. Un 19% no sabe o no respondió, mientras solo un 9% considera que es culpable y debe estar preso. De estos, un 42.1% de los que se identificaron como sandinistas dijeron estar en desacuerdo con la condena, mientras un 30.4% lo cree culpable y el restante 37.5% no sabe o no responde. El estudio de opinión pública consultó a los ciudadanos su opinión sobre la persecución de la Iglesia Católica por parte del régimen. Un 57% de los encuestados dijo que en Nicaragua sí existe persecución contra los sacerdotes y feligreses de la Iglesia Católica. Un 33% consideró que no y un 10% no sabe o no responde. Dos sacerdotes nicaragüenses, excarcelados y desterrados en febrero de 2023, denunciaron las amenazas y presiones que sufrieron durante los interrogatorios en la cárcel del Chipote para que declararan en contra del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Uno de ellos relató que la policía lo amenazó para que declarara que el obispo era miembro de una organización que promovía un golpe de Estado y que recibía dinero de Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos religiosos dieron su testimonio de forma anónima ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, como parte de una audiencia en la que los miembros de la sociedad civil y congresistas estadounidenses demandaron la liberación de Monseñor Álvarez. La policía al servicio de la dictadura acusó sin pruebas a la directora de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua, Karen Celeverti, a su esposo Martín Arguello y su hijo Bernardo Arguello Celeverti de supuesta conspiración antipatria y actos relacionados con financiamiento al terrorismo. En un comunicado publicado la noche de este 1 de diciembre, la policía se refiere a los tres integrantes de la familia Arguello Celeverti como apátridas, anticipando una cancelación inconstitucional de la nacionalidad nicaragüense. Aunque hasta ahora solamente Karen Celeverti ha sido desterrada de facto, cuando el 23 de noviembre autoridades de migración le impidieron ingresar al país al regresar de México junto a su hija Luciana, tras participar en eventos relacionados con el certamen de Miss Universo. Según la policía, desde 2018 los acusados participaron en redes y calles en presuntas acciones terroristas del intento fallido de golpe de Estado y los acusa de utilizar sus franquicias y concursos de belleza para conspirar y convertir los certámenes en trampas y emboscadas políticas financiadas por agentes extranjeros, pero no aportaron ninguna prueba de tales acusaciones. Karen Celeverti ha dirigido Miss Nicaragua desde 2001, promoviendo la belleza y el talento de jóvenes como Cheney's Palacios que consiguió en 2023 convertirse en Miss Universo. La noche del triunfo de Palacios, miles de nicaragüenses salieron espontáneamente a las calles agitando banderas azul y blanco, escenas que no se veían desde que la dictadura impuso un estado policial de facto en 2018. La dictadura ha respondido a cada acto de respaldo a Miss Universo con persecución y cárcel, ensañándose contra la familia de la directora de Miss Nicaragua desde que Cheney's Palacios consiguiera la corona del certamen de belleza mundial. Martín Arguello y su hijo Bernardo Arguello Celeverti permanecen desaparecidos desde el 28 de noviembre, cuando la policía orteguista lo secuestró en su casa tras sufrir cuatro días de asedio. Ambos regresaron a Nicaragua el 19 de noviembre con maletas de Cheney's Palacios que la policía requisó y entregó a familiares de la reina de belleza seis días después. La virulenta nota policial no se refiere sobre el paradero de ambos. Conozca más detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. La dictadura secuestró al filósofo, sociólogo y excatedrático de la UNAM Managua, Freddy Quesada, tras criticar en sus redes sociales la puesta en escena de la dictadura que exhibió en fotos y videos al obispo preso político Rolando Álvarez. Quesada, de 65 años, ha sido maestro de generaciones de periodistas y sociólogos y fue detenido por la policía orteguista la tarde del miércoles. El catedrático nicaragüense fue despedido de la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en 2018 por solidarizarse con los estudiantes que se manifestaron contra el régimen orteguista. El régimen de Daniel Ortega fracasó en su primer intento por imponer al operador político Valdrat Janske como nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Luego de no conseguir ningún acuerdo en la reunión de cancilleres celebrada en El Salvador esta semana. La dictadura separó del cargo al titular de la secretaría, Werner Vargas, alegando que renunció a su cargo ante Daniel Ortega. Pero algunos cancilleres consideran que Vargas sigue siendo secretario general porque su renuncia no es efectiva hasta que la presente ante todos los presidentes y sea aceptada. El Salvador sugiere que Vargas se presente a una reunión ante todos los presidentes pero Nicaragua se opone. Werner Vargas no ha brindado ninguna declaración pública. Fuentes vinculadas a la cancillería revelaron que se encuentra en un estado de retención en su domicilio sin autorización de salir del país. La dictadura negó el retorno a Nicaragua al sacerdote de la diócesis de Granada, Jairo Mercado Pavón, quien volvía a su patria después de un viaje pastoral por Estados Unidos. El padre Mercado había sido designado recientemente como encargado de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Rivas y pertenece a la diócesis de Granada. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina confirmó el destierro de facto del religioso y reveló que en los últimos meses las autoridades de migración han advertido discretamente a algunos sacerdotes que no salgan del país porque si lo hacen ya no podrán volver. La poeta y novelista nicaragüense Yoconda Belli recibió en Salamanca, España el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el galardón más importante en lengua española y portuguesa. El premio otorgado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional de España en manos de la Reina Sofía, reconoce el conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario, constituye un aporte relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica. Belli es la tercera nicaragüense en recibir este reconocimiento después de los poetas ya fallecidos Ernesto Cardenal y Claribel Alegría. Desde niños los nicaragüenses no hemos tenido más que un héroe indiscutible, Rubén Darío. Ningún guerrero o político ha sido tan motivo de orgullo ni ha marcado la identidad nacional como él. Gracias a él, la poesía ha formado parte de nuestras vidas, de tal manera que decimos que en Nicaragua todo mundo es cueta hasta que no se demuestre lo contrario. La dictadura canceló esta semana la personalidad jurídica de otros 15 organismos sin fines de lucro, incluidos 10 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellos la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes. Casa Alianza Nicaragua ha velado por la protección y reintegración social de adolescentes en situaciones de riesgo durante 25 años y contaba desde 1999 con certificación internacional para la atención de menores. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que, al igual que casa Alianza Nicaragua, más de 40 ONGs han solicitado la disolución voluntaria hasta agosto de 2023 para poder determinar el futuro de sus bienes y evitar que sean confiscados por la dictadura. Y para ganar la batalla de la verdad.